El obispo de la diócesis de Barranca Bermeja ha dado a conocer en las últimas horas de cómo se llevarán a cabo las festividades de la Virgen del Carmen este 16 de julio de 2021 en los templos. El jerarca de la Iglesia Católica aseguró que por la difícil situación del COVID-19 no habrá procesión en tributo a estas festividades. Las fiestas patronales, las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, qué alegría, una vez más, 16 de julio, la honramos, lo haremos con mucha ilusión. En las parroquias de la diócesis de Barranca Bermeja se está organizando esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen, varias comunidades parroquiales la tienen como patrona. Hay la pregunta, ¿cómo va a ser la celebración? Bueno, lo haremos con todas las medidas de bioseguridad, con los aforos, por lo tanto no vamos a hacer las procesiones, las procesiones comunitarias. Se harán los desfiles de vehículos para la bendición, sí, claro, porque el vehículo, pues cada uno va en su vehículo o la familia irá en su propio vehículo. No hay riesgo de que se genere el contagio masivo comunitario. Asimismo anunció que las personas podrán transportarse en sus vehículos en las caravanas en homenaje a la patrona de los conductores. Pero las procesiones no. Haremos la novena, como hemos venido haciéndola, en el día de la fiesta, la celebración solemne eucarística. Tendremos, por lo mismo, el desfile de vehículos con bendición de los vehículos y sus viajeros, sus pasajeros. Y tendremos, lógicamente, precisamente la entrega de escapularios donde se pueda, pero no procesiones, será lo que no podemos hacer este año. Los feligreses que quieran acceder a las eucaristías, las festividades y los templos parroquiales lo pueden hacer a través de la programación de cada sector o ingresando a través de las redes sociales de cada templo.